Tres rutas de buses en Zacatecoluca están en paro de labores. Se trata de las rutas 177, 417 y 193. Según afectados, las tres rutas no prestan el servicio desde el pasado jueves, al parecer por el ataque a uno de sus buses donde murió el motorista, el cobrador y un ex policía. La de la Costa del Sol, son tres que están en paro, tres de distintas rutas, y es como está haciendo la gente en Pica, en Pica le toca. Cuando llegamos al punto, encontramos a un bus de la ruta 177. Al percatarse de nuestra presencia, el motorista arrancó sin querer dar ninguna información. Es un riesgo que llevan, por eso es que aumentan el pasaje. Y el paro es por corrente. ¿Te imaginas? Pues la verdad es que hay una equivocación dura en este tiempo ahorita. Se dice que el paro es por el incremento a la renta y por amenazas a muerte por parte de estructuras criminales a los trabajadores de las unidades. Los motoristas de Pica están cobrando un poco más de la tarifa normal, ya que reconocen que se exponen a un ataque de pandillas por brindar el servicio. Andamos como 25 vehículos. ¿25 Pica? Sí, hemos paliado, hemos alado cientos de personas, miles quizás. Se desconoce hasta cuándo se reestablecerá el servicio de las tres rutas de buses en par. Los usuarios han expresado que esta situación es insoportable, ya que van para cinco días de paro. Pero lo que más denuncian es que ni un policía y militar está brindándoles la seguridad en ruta que están haciendo los Pica, arriesgándose a brindar el servicio. Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias!